Hay muchas empresas que van a necesitar precisamente personas que le permitan salvaguardarse o salvaguardar sus datos, su información, su protección. Entonces eso es lo que va a ayudar el tema de la ciberseguridad. Esto ha cambiado mi vida, primero porque me volvió otra vez como a subir los sueños y mis expectativas en cuanto a un proyecto de vida que tengo y la tecnología precisamente ahora es lo que va a brindar mayores oportunidades laborales. Yo en lo que le apunto es a poder hacer el hosting ético, hosting ético es lo que permite que tú encuentres vulnerabilidades en cuanto al tema de la información, la protección de las redes, verificar que el tráfico esté correcto y que tu información no vaya a caer en manos de gente que realmente te va a hacer bastante daño. De pronto te llama la atención la tecnología y quieres ayudar a la comunidad, esta es una carrera demasiado bonita. O sea, si tú sabes la ruta de aprendizaje que algo que me gustó de BIOS es que a ti te enseña y te va mostrando esa ruta de aprendizaje por donde tú puedes ir y realmente qué es lo que está impactando o qué es lo que va a ayudar realmente a las empresas. Manizales tiene personas muy buenas, personas que te ayudan, que te colaboran y aquí hay muchas oportunidades y demanda laboral en cuanto al tema de tecnología. Entonces, si tú quieres aprender o avanzar en lo profesional, en tu vida personal, realmente Manizales es una excelente ciudad. Manizales es una excelente ciudad.